Atracción fatal, puesta en escena protagonizada por Fabiola Guajardo, Juan Diego Covarrubias e Itatí Cantoral, quien en conferencia de prensa nos compartió tener cuidado con las personas que elige para una relación sentimental. Siempre me he relacionado con personas que conozco, aunque cuando me divorcio las desconozco. No, no es cierto. No, lo que te quiero decir es que siempre me he relacionado con personas que conozco. Me gusta esta obra porque si le quiero decir a mis hijos, por favor que tomen conciencia de sus actos. Y también quiero decirle a las mujeres y a mí como mujer que te respetes. No sea solamente una costón para un hombre, que si lo decides también está padre, ¿no? Como en la película del toro ella se lo coja a él, perdón la palabra, pero ¿por qué las mujeres no nos podemos coja a los hombres? Porque los hombres siempre nos tienen que coja a nosotras, ¿no? Él me hizo el amor, no, yo me lo cojo, ¿no? Son decisiones en la vida. Asimismo invitó a ser más precavidos con las personas que se conocen en las redes sociales, pues considera se puede prestar a varias decepciones. Todos los actos en la vida tienen una consecuencia, todos. Cuando conoces una chica que te gusta y, bueno, vas a tener solamente una costón o una mujer que va a tener una costón con un hombre que no conoce, dices, oye, ¿qué tal si te puede dar sida? No, hombre, eso no me va a pasar a mí. ¿Cuántos feminicidios no hay que no se han resuelto? Que un amigo actor que salió en la serie de José José le achacaron a una argentina menor de edad que trabajaba en redes sociales, sexo servidora y, bueno, la mataron. Por otra parte, bromeó tras ser cuestionada por su ex Eduardo Santamarina, quien también se encuentra en obra de teatro. Eduardo Santamarina es mi ex esposa, que se hace 45 años, pero no importa, si no me lo siguen preguntando. Y si no, algún mensajito lindo para... Llevo como 20 años divorciada, pero me encanta... No, bueno, obviamente Eduardo Santamarina lo voy a ir a ver porque aparte me dijeron a un oto, a ver que hable Antonio Castro de esta crítica. Un lugar de atracción fatal, ¿no? de Eduardo Santamarina, la verdad. Y miren que lo quiero, lo estimo. Y no se pierdan el obra. No, vayan a verlo, vayan a verlo, vayan a ver sus cositas, claro que sí. Y las de Murray también, también. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pabel Hunda.